Jico es un lugar lleno de aventura y en el cual usted puede venir a buscar, como a mí que me gusta mucho estudiar la cuestión arqueológica, vestigios arqueológicos precisamente en todo alrededor del pueblo de Jico puede usted encontrar. Así que vamos a hacer hoy un recorrido por el paraje conocido como el Agua Bendita. El municipio de Jico no sólo cuenta como atracción para sus visitantes, sus tradiciones y festividades, sino también una variedad de actividades en el campo con deportes de aventura por distintas partes del municipio para los amantes del aire libre. También posee una vasta riqueza ancestral y donde el turista o investigador puede no sólo disfrutar del campo, sino también de investigar o sólo conocer los lugares donde hay vestigios arqueológicos y petroglifos. Porque Jico es muy rico en cuestiones prehispánicas, en cuestiones arqueológicas, yo creo que por los cuatro puntos cardinales encontramos muchos sitios con vestigios prehispánicos. Y estos que tú ya los estás observando, pues están muy interesantes, porque hay columnas que pueden estar ligadas a los olmecas, y están esta serie de piedras con petroglifos que pueden ser mucho más arcaicas. En la zona conocida como Agua Bendita encontramos dos sitios que no se han estudiado aún, y en medio de un bosque de cedros se encuentran algunos montículos prehispánicos, cubiertos por la naturaleza, y ahí se pueden ver tres columnas quizás de origen olmeca. Alguna tiene una muesca hechas por la mano del hombre. Y los petroglifos se encuentran a unos 300 metros de este bosque, en frente de él. Ahí encontramos una variedad de ellos y sobresale uno con espirales, quizás mostrando el siglo de vida o del agua. Otros con unas caras muy arcaicas, otros con muescas bien alineadas, además de las que no distinguimos qué figuras quieren mostrar. Es un lugar muy socorrido porque hay buenas carreteras, y prácticamente estamos a seis minutos de Jico. Esto es algo muy favorable. Aquí encontramos huellas prehispánicas mucho muy antiguas, que pues deben someterse a la investigación de los arqueólogos. Como podemos apreciar, Jico cuenta cada día con más atractivos para visitarlo. Para más noticias, Ángel González.